Muy buenos días a todos desde Huerto Gourmet en un fantástico día soleado que ya nos tocaba después de esta primavera tan lluviosa y fresca que nos ha tocado pasar. Pues bien, hoy os voy a hablar de un cítrico que entre las casi 30 variedades que cultivamos en Huerto Gourmet me tiene robado el corazón. Es la bergamota. La bergamota tiene un origen difuso y está localizada en Reggio que es un pequeño pueblo de la región de Calabria. Calabria es la punta de la bota de Italia y Reggio es el pueblo que se encuentra junto al estrecho de Mesina que separa la península itálica de la isla de Sicilia. Botánicamente la bergamota procede de un híbrido de la naranja amarga. Mientras unos perfumistas franceses dicen que procede del principado de Albania los botánicos italianos defienden que el origen es de Bérgamo la ciudad italiana y entre medias tenemos que la palabra bergamodi en turco significa pera del príncipe. Pues bien, esta fruta debe su fama fundamentalmente al éxito que tiene en el mundo perfumista. Fijaros que más del 50% es decir el 65% de todos los perfumes del mundo llevan esencia de bergamota. ¿Y a qué se debe esta fama? Pues bien, a que el aceite esencial de bergamota pues retiene el buque del perfume resaltando las notas florales y frescas. Fijaros que para producir medio litro de aceite esencial hacen falta más de 100 kilos de fruta fresca. Ahí es nada. Y además del perfumista tiene unas características nutracéuticas es decir nutritivas y saludables a la vez muy notables. Por ejemplo tiene altísimas cantidades de vitamina C y un potente poder antioxidante que fija los radicales libres que tanto daño hacen al envejecimiento de nuestras células. También es un antibírico que ha demostrado su eficacia. Bueno, fijaros, demostró su eficacia en la gripe española a principios del siglo XX cuando en este pequeño pueblo de Reggio en Italia los cultivadores de la bergamota pasaron indemnes ante esta pandemia gracias a que consumían el zumo de bergamota. Y por último tiene un poder anticolesterol pues baja los niveles de esta molécula en la sangre. En gastronomía fundamentalmente esta fruta se utiliza por el aroma de la piel. ¿Y cuál es la mejor manera de extraerla? Bueno, pues yo os recomiendo que la fruta fresca peléis la piel, es decir, hacéis las mondas, las metéis en el horno, las tenéis a 45 grados durante 24 horas y después obtendréis una corteza deshidratada que podéis triturar perfectamente y obtenéis un polvo que es maravilloso y que os va a aromatizar cualquier tipo de infusiones. No olvidar que la bergamota es el elemento distintivo del famoso té inglés El Grey. Y bueno, no quiero despedirme hoy sin advertiros que si buscáis imágenes de la bergamota en internet siempre os va a aparecer un cítrico que no es la bergamota sino que es la lima cafir a la que vamos a dedicar otro capítulo de nuestra serie. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en otra próxima ocasión. ¡Hasta luego!